Hola desde el Campichuelo Hoy os queremos mostrar una sorpresita que nos hemos encontrado por aquí No se ve muy bien, ¿verdad? Está camuflado Vení a ti un poquito insecto palo Mira, ahí se... Uy, como se ve ahí Maravilla Bueno Ahí se ve bien Mira las garras esas que tiene la mantis Y esos cuernecillos que tiene Qué maravilla de bicho Y tenemos otra toma De la mantis vampiro A ver si se menea un poquito Uy, como se ha puesto Madre mía, qué susto me ha dado Así sí que se ve bien Mírala qué bonita La empusa penata Es de la familia de los mantis Le llaman mantis vampiro Su hábitat es en Europa En las zonas cálidas Y principalmente en España y Portugal Se mimetiza muy bien con el medio Volviéndose casi invisible A través de unas excesiones Que tiene en el abdomen Que simulan la forma de las hojas Normalmente suele ser de colores Como pardusco Verde E incluso rosado La empusa penata Se diferencia de la mantis religiosa Principalmente por el tamaño Ya que la mantis religiosa Es de mayor tamaño Y porque tiene más capacidades Para volar En el apareamiento La empusa penata Después del acto El macho En algunas ocasiones Se ofrece a la hembra Para que ésta Lo devore Ofreciéndole así Las proteínas necesarias Para el desarrollo De las futuras crías Esto es todo ¡Hasta luego!